Hola amigos qué tal espero que estén muy bien hoy les voy a hablar del trastorno delirante y este trastorno tiene que ver sí con ideas raras con ideas delirantes la persona que lo presenta tiene la creencia que es perseguido constantemente o bien alguien lo va a matar alguien le quiere hacer daño en su defecto que va a ser envenenado que alguien a la distancia le ama o bien su cónyuge o su amante le es infiel en sí esto es el trastorno delirante tiene que ver mucho con ideas pensamientos y creencias y para poder diagnosticarlo la persona tiene que tener estos síntomas estas creencias por lo menos 30 días además hay que descartar los criterios de esquizofrenia a excepción de las alucinaciones si presenta alucinación olfativa o táctil que tenga que ver con el trastorno delirante entonces si es adecuado también hay que descartar que este trastorno o las alucinaciones perdón los delirios no tengan que ver con alguna enfermedad que padezca adicción que presente un medicamento que le haya sido recetado si bien las personas a su alrededor alrededor perdón son los que se dan cuenta porque la persona que lo presenta para él es muy real y por eso no 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 lo identifica son las que le van a ayudar a encontrar un tratamiento y ok ahora les hablo sobre el tipo de trastornos delirantes que hay uno de ellos es el erotomaníaco que es cuando la persona cree que a alguien de un estatus alto está enamorado de él otro es el de grandiosidad es cuando la persona cree que alguien famoso está enamorado de él o bien tiene una relación especial con una divinidad o bien alguien que tiene un valor poder conocimiento etcétera está enamorado de él el celda típico es cuando la persona siente que su cónyuge o su amante le está engañando el somático es cuando la persona o bien siente que ya se enfermó o que se va a infectar de algo el persecutorio es cuando la persona siente que le persiguen que alguien le va a dañar que alguien le va a robar que alguien lo va a asaltar etcétera o bien a alguien cercano a él y también para el tratamiento como les dije bueno las personas a su alrededor son los que le van a ayudar lo van a acercar a un psicólogo y a un psiquiatra para que tenga el mejor tratamiento y por supuesto tenga los resultados que está buscando muy bien hasta aquí con esta cápsula me despido y nos vemos la siguiente adiós